Y este lunes la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea un sistema de protección para diagnósticos y tratamientos de alto costo, más conocida como Ley Ricarte Soto. En la ceremonia realizada en el patio de las Camelias del Palacio de la Moneda, la mandataria destacó los alcances de esta ley y en su discurso reconoció el esfuerzo de Ricarte Soto fallecido en 2013. Asimismo, Bachelet destacó el carácter ciudadano de esta ley, la que cubrirá medicamentos, alimentos o elementos de uso médico para tratar enfermedades poco habituales, oncológicas, inmunológicas, entre otras. Además, se integra el conjunto de prestaciones que permite confirmar el diagnóstico de una posible enfermedad, que muchas veces suele tener inalcanzables costos para las familias. Revisemos declaraciones de la presidenta. Estamos garantizando a toda familia que tenga que enfrentar enfermedades de alto costo, tales como las así llamadas enfermedades raras, que va a contar con protección financiera del Estado para su diagnóstico y tratamiento. Y esta ley es también un logro esencial para el sistema de salud, que estamos trabajando día a día por fortalecer. Un sistema que no solo responde a las necesidades de tratamiento de las diferentes enfermedades, sino que vele por la justicia, la equidad y la protección de las personas.